¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os vengo a dar mi opinión sobre el final del manga de Shinigeki no Kyojin. Antes de empezar, como bien advierto en el título, voy a hablar completamente sin tapujos y con un montón de spoilers sobre lo que ha sido el final de la obra. Por lo que si no habéis leído el manga hasta el final, os aconsejaría salir pitando de este vídeo y no leer absolutamente ningún comentario que pueda haber aquí abajito. Bueno, ¿qué comentaros, minasan? Se cierra un ciclo, se cierra otra historia. En este caso han sido casi 12 años de publicación de Shinigeki no Kyojin. En el canal se ha hablado varias veces del manga, del anime y demás y es una obra que ha estado muy presente evidentemente en la comunidad. Y siento que es de esas obras que llegó para dejar huella. Al contrario que en otros muchos vídeos de Shinigeki donde os podría enseñar el manga físico directamente, en este caso es imposible porque evidentemente aún no ha llegado todo el final de la obra aquí a España publicado. Así que voy a intentar limitar todas las imágenes del manga posibles porque el tema copyright con el manga es un poco delicado. Pero creo que lo más importante en este caso es transmitiros lo que he sentido al final de este manga, qué me ha parecido, qué siento. Os quiero comentar también que aunque no lo dijera en público, en Twitter ni nada, aguanté sin leer los últimos 6 episodios del manga para leérmelos del tirón. Es decir, aguanté, esquivé y evité todo tipo de spoilers sobre el final de Shinigeki para poder leerlos todo de golpe y tener la experiencia del final a tope. Así que os voy a comentar en general lo que pienso de lo que ha sido el final de la obra, no solo el último episodio, sino cómo han finalizado toda esta obra que ha durado tantísimo, tantísimo tiempo. Así que sí, empecemos pues a comentar lo que ha sido el final de Shinigeki no Kyojin para mí. Personalmente siento que Shinigeki no Kyojin como tal entra en el arco final o en la parte final cuando descubrimos el motivo real por el que está actuando Eren. Diciendo directamente que todo lo que había hecho no era justamente para apoyar el plan de Zeke, sino que tenía su propio plan, que es básicamente proteger su tierra y su gente, donde él se ha criado y destruir todo lo demás, siendo todo lo contrario a lo que había pactado con Zeke. Esto es muy clave, muy importante y evidentemente nos damos cuenta del plan tan genocida que tiene Eren desde hace mucho tiempo. Y es que sí, justamente cuando se revela que él, gracias al titán de ataque, puede ver los recuerdos de los poseedores de titanes del futuro, pues muchas cosas empiezan a encajar. Y es que si echamos la vista atrás y vamos a los primeros capítulos del manga, donde tenemos a Eren chiquito, Mikasa chiquita y también a Armin, vemos cómo Eren tiene flashes donde ve a Mikasa con el pelo largo y demás, lo que hace que todo conecte con los capítulos finales y entendamos por qué él tenía esos flashes de pequeño, haciendo que él mismo del futuro afecte a su yo pasado y afecte también a su propio padre y las decisiones que tomó en su momento. Es decir, todo está hilado por el Eren que estamos viendo en este momento. Este Eren es el que ha movido los hilos para llegar a este punto. Y la verdad es bastante, bastante chungo y bastante, bastante escalofriante el pararse a pensar que desde el minuto uno, desde la página uno, él mismo ya tenía todo preparado para que este fuera el final. Digamos que es el propio Eren quien está construyendo la historia. Él mismo cuenta su propia historia y ha creado todo eso, ha afectado en todo lo que hemos visto y hemos leído para llegar a este momento. Algo que me gusta mucho de esta parte es evidentemente la alianza que se hace entre todos, la aparición de Annie, todo. Esta parte es muy espectacular, visualmente hablando es increíble y muy sobrecogedora. Toda la parte del retumbar, cómo se caen todos los muros, no únicamente una parte como los propios personajes dicen. No, Eren hace que caigan todos los muros para que desaparezca, pero a la vez llevándose por delante a muchas personas de su propia tierra. Es muy duro ver absolutamente todo, ver cómo avanzan los titanes colosales, es muy, muy inquietante. Y evidentemente es muy duro ver la cantidad de escenas, sangre, destrucción que van dejando a su paso. Hasta el punto de ver cómo Eren interactúa con personas que en un futuro él ya sabe que van a ser víctimas de este propio retumbar. Haciendo que veamos una vez más la carga con la que él mismo, el propio personaje, está viviendo cada momento o que ha vivido en toda esta historia. Evidentemente gracias a todo esto, a la actuación de Eren, a la alianza, vemos una batalla espectacular entre todos los que fueron titanes. También cómo afecta a Zik. Bueno, es espectacular, es un despliegue enorme de un montón de titanes, de diseños, de imaginaciones. Es increíble ver cómo han sido todos los titanes hasta ahora, todos los herederos de titanes. Y es que sí, viendo y leyendo toda esta parte mi mente solo estaba pensando en... Quiero ver cómo adaptan esta parte en animación porque ¡madre mía! Y bueno, vamos a lo que es el clímax final. Digamos que hay como dos partes. La parte de la despedida de Eren y luego la consecuencia del mismo. Empezando por la parte de Eren, sobre todo ya en el capítulo final como tal, nos damos cuenta de que Eren ya les había contado a cada uno de ellos su plan. Lo que él había pensado, toda su reflexión y cómo él había creado todo ese plan. Todas las cosas que él había ido haciendo, todas las acciones ya estaban planeadas para llegar a ese punto y que fueran ellos, sus compañeros, los que lo detuvieran. Es decir, que todos ya habían sido testigos de esto, pero el propio Eren les había borrado la memoria. Pero la recuperan cuando Eren es vencido. Y es bastante impactante esta parte porque nos enteramos de todo. Vemos a los personajes total y absolutamente destrozados por ser conscientes del plan de Eren pero no recordarlo. Y sobre todo vemos cómo era mi casa la llave y la clave de todo esto. Mi casa tenía que tomar la decisión para que todo el plan de Eren surtiera efecto. Para que él se sacrificara por todos los demás y para que él consiguiera que el poder de los titanes desapareciera de la faz de la Tierra. Evidentemente todo esto, todo lo que él había creado era para justamente esto. Para que ellos lo detuvieran y para que mi casa tomara la decisión de acabar con él. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tengo yo con esta parte? Que siento que se endiosa mucho la decisión de Eren. Matar a miles y miles y miles de personas por tu propia tierra, por los tuyos. Y es como, no les da rabia a esos compañeros, no se plantean que pudo haber otra opción de cara a actuar de esa manera. Es como, tenías que cargarte a tantas personas para llevar a cabo tu plan, no había forma de cambiar el futuro que estabas viendo. Es como, el fin no siempre justifica los medios. Sí, él mismo era consciente de todo lo que iba a pasar, de todo lo que iba a ocurrir con toda la gente que lo rodeaba. Y desde que era chiquitito ya se afectaba a sí mismo para llegar a ese punto y que lo detuvieran. Porque él mismo era consciente de lo que iba a hacer. Pero siento que se podría poner más en duda sus actos. Y por qué decidió por su cuenta masacrar a tantas personas. Es como, siento que eso, que se justifica mucho su actitud en base a su fin. Que es básicamente destruir el poder de los titanes y proteger a su propia tierra y a sus habitantes. Aunque se ha llevado muchos por delante para ello también. No sé, siento que ya os digo que en este caso el fin no justifica los medios. Y creo que no se pone en duda en ningún momento su actuación en este punto del manga, ya al final evidentemente. Y no sé, ya os digo que para mí era absoluta y completamente obvio que Eren iba a morir. Por un lado, por ser poseedor del poder de los titanes, o sea, tenía fecha de caducidad. Todos la tenemos, pero él tenía la fecha mucho más cerca. Y por otro lado, por estar en el punto de mirada de absolutamente todos. Así que yo creo que era evidente que Eren iba a morir. Aunque en una pequeña escena lo he dudado, cuando mi casa se lleva la cabeza de Eren lejos para darle su debido funeral. Pensaba que volvería. No sé, me ha dado ese momento de por favor no me digas que de repente está vivo y va a aparecer andando. Porque en realidad no está muerto. O sea, un final como feliz, ¿sabes? En plan como siempre, teniendo que terminar bien las obras. Pero no, me alegro, sinceramente. Pero ya os digo, con esa escena de mi casa mi corazón decía, es que va a aparecer vivo andando dentro de tres escenas. Menos mal que no. Pero, la verdad, prefiero que sea un final así porque era algo obvio y que creo que todos esperábamos de alguna manera. Aunque algunas personas no se lo tomen muy bien. Además vemos una cosa más que se cumple de todo lo que Eren había dicho. Y es que él les dijo a sus amigos que quería que ellos vivieran muchos años y que no quería que pasaran por lo que pasa a él. Y lo consigue incluso Armin. Aunque él llora cuando están en el tren, él también llora. Pero él estaba dentro del plan de Eren, dentro de que fuera una de las personas que pues vivirá muchos años más. Ya os digo, me parece una conclusión interesante. El cómo él consigue romper con todo esto. Pero para mí el fin no justifica los medios. Y me parece bastante... Que nadie ponga en duda su forma de actuar en este punto. Y bueno, digamos que la segunda parte del final es lo que ocurre después de ya pues toda esta batalla. Y pues vemos realmente cómo todo esto es una segunda oportunidad para muchos de ellos. Como por ejemplo para Reiner que ya estaba destruido. Ya no quería seguir viviendo. Y esto es como que le ha dado una segunda oportunidad para seguir viviendo. Además tiene esa fecha de caducidad tan cercana. Y también pues vemos cómo Levi ya como que puede descansar. Cómo se despide de sus compañeros caídos con el puño en el pecho. Y digamos que es como que él ya ha terminado con su trabajo y ya puede estar tranquilo. Es una escena que te llega al corazón y es como una despedida al fin de todos aquellos que han estado en toda esa batalla. Y bueno pues saltamos tres años más adelante y vemos pues a Historia con su hija y con su marido. Y además vemos cómo se han juntado los yageristas con los eldianos que quedan y han creado un ejército. Por si el resto del mundo les quiere atacar por represalias básicamente por todo lo que ha ocurrido. Es irónico una vez más el cómo endiosan ese movimiento. Cómo endiosan una vez más la figura de Eren al haber provocado un genocidio de tantísimas personas. Es como que una vez más se alaba una actitud egoísta. Se ha llevado por delante a muchísimas muchísimas personas por ello. Pero la respuesta de la gente es crear un ejército para protegerse y seguir con ese ideal que él había proclamado de alguna manera. Y personalmente creo que como muchas otras personas yo identifico muchos rasgos de la segunda guerra mundial en Sine Kino Kyojin. Que han podido llegar a ser una inspiración para la historia. Y en muchas ocasiones creo que se utiliza como una crítica social de cómo actúa el ser humano ante diferentes cosas. En este final también lo veo. Y siento que sigue siendo una crítica de cómo las personas actúan, de cómo no ponen en duda nada y de cómo siguen ciegamente un ideal. No sé. Pero bueno, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo se ha desarrollado y cómo el ser humano ha decidido seguir ese ideal. Pero bueno, es como concluye esta parte. Y bueno, evidentemente la guinda de Sine Kino Kyojin, el final de la obra, es ver a mi casa sentada en ese arbolito. Junto a lo que entendemos que es la tumba de Eren, donde descansa su cuerpo o lo que queda de su cuerpo. Y ahora básicamente el árbol donde ellos de chiquitos se reunían, donde Eren pues se duerme la siesta. Pero evidentemente el aspecto de todo ello ha cambiado muchísimo. Antes ellos estaban rodeados de murallas con ese arbolito, pero siempre rodeados de murallas. Y ahora está mi casa con un prado enorme a su alrededor porque Eren decidió destruir esas murallas que los rodeaban para siempre. Se le desprende un poco la bufanda y un pajarito le pone la bufanda bien y pues ella le da las gracias. Como si Eren estuviera siempre con ella para protegerle, aunque no esté allí en vida, sino que en esencia estará siempre con ella. Y bueno, pues de esta manera ponemos fin a una historia después de casi 12 años. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado toda la historia. Siento que es un final bastante redondo, aunque sí que hay ciertos personajes que creemos que todavía siguen vivos y de los cuales pues no se sabe nada. Y pues ya hay gente que está teorizando un montón de cosas sobre el final, sobre cosas que van a pasar, que han pasado. La gente que siempre ve cosas entre líneas que no tienen por qué ser así, pero ya sabéis que a la gente le encanta teorizar. Y bueno, la verdad es que a mí ahí es un final que me ha gustado personalmente. Hay cosas que no comparto o que no me gustan demasiado de la actitud de los personajes, pero es parte de la historia, es parte de Shingeki y es parte de cómo está construida la obra desde hace ya mucho, mucho tiempo. Recordemos que la historia está construida por Eren desde el minuto uno, así que todo ha sido una sucesión de acontecimientos que tenían que pasar. Ya está. No había otra forma. Eran cosas que tenían que pasar y han pasado. Y la pérdida de Eren era una de las que, vamos, estaba firmada desde el minuto uno en el que él se convierte en titán. Ya creo que ahí firmó su sentencia. Pero bueno, ya os digo que la parte que menos me gusta, podría decirse así, es la actitud de la gente hacia Eren, hacia el endiosamiento de su figura, pero es algo que hemos visto en la sociedad muchas, muchas veces, en diferentes momentos y creo que también tiene esa parte de carga crítica. No os puede gustar más, no os puede gustar menos, pero es algo que se ha manejado en la obra durante años, literalmente. Mientras esquivaba todos los spoilers de la gente en redes sociales e intentaba guardarme esos últimos capítulos para leerlos todos de golpe, veía como que la gente estaba muy enfurecida, muy enfadada y que no entendía nada, pero siento que Sinai Kinokin siempre ha llevado como el mismo tono en la historia con el mismo fin, ¿no? Evidentemente hay partes que nos pueden gustar más o menos, pero siento que el discurso ha sido el mismo desde el principio. Porque como bien dicen en la obra, Eren siempre ha sido el mismo, siempre ha sido una persona con las mismas actitudes. Y es que es tan fácil como hacer lo que he hecho yo, que es básicamente coger una vez más el tomo número uno y ver como literalmente desde las primeras páginas ya estaba ahí, ya estaban los primeros flashes, ya estaban los primeros cambios, ya estaba su actitud de siempre proteger a los suyos por todo. Pero ahora, viendo el final, nos damos cuenta de muchas cosas que ha provocado el propio Eren, como por ejemplo, tal vez puede ser, nunca lo sabremos, el afectar o no a la pérdida de su madre, evidentemente como sí literalmente afectó en la actitud de su padre, no sé, son actitudes muy extremas que tiene el personaje, pero está construido como tal y es que siento que es justamente la caracterización de muchas figuras de nuestra historia y creo que está bien, la verdad, y creo que está muy bien. Estoy contenta con el final, no sé, ha sido como... me da penita porque es como que se cierra una obra que llegó para dejar huella y como siempre pasará un tiempo hasta que llegue una obra similar, pero Shineki no Kijin va a ser de esas que recordaremos mucho tiempo y que recomendaremos a muchísimas personas para empezar en este mundo. Son obras que marcan generaciones, por ejemplo, mi generación empezó con Death Note, habrá otra generación que habrá empezado en el mundo del anime con Shingeki y así pues va pasando poco a poco aquellos animes que van dejando huella en la historia del manga y del anime y siento que pues evidentemente esta obra va a ser muy importante. Así que sí, Shingeki el manga ha terminado, el anime todavía no, por lo que tendremos Shingeki para rato. Y aunque sea un final que haya causado mucha polémica porque sinceramente nunca llueve a gusto de todos, o sea, eso es algo evidente. Nunca vas a poder crear una obra, un final que guste absolutamente a todo el mundo. No quiero ver qué va a pasar con el final de One Piece porque eso sí que va a ser la bomba, o sea, la bomba va a explotar el mundo, literalmente. 2012 me río en tu cara porque eso sí que va a ser un final que va a reventar el mundillo del anime manga. Pero bueno, aún queda, aún queda por ahí que lleguemos a ese punto. Yo creo que Shingeki ha terminado muy bien, ha terminado como tenía que terminar y yo estoy contenta. Ahora, después de esta pedazo de chaparrada donde os he comentado mi opinión al respecto, os espero en comentarios para que me digáis qué os ha parecido a vosotros el final. Ya hemos advertido a la gente los spoilers al principio, así que no os preocupéis, dejar en los comentarios, quiero esplayaros, qué pensáis, quiero leeros, qué pensáis vosotros acerca de esta obra, acerca del manga, del final que se le ha dado, no únicamente del último capítulo, todo. ¿Qué os ha parecido? O os estaré leyendo. Así que bueno, minasan, hasta aquí este vídeo. Como siempre, si queréis apoyar mi contenido y mi canal activamente, podéis uniros en la membresía de miembros del canal, que siempre lo tenéis aquí abajito, a lo del botoncito de suscribirse. No sé, es raro, aunque todavía el manga en España no ha terminado de publicarse, así que es como que tienes ese consuelo y luego tenemos más anime. Así que aún ha terminado, pero no del todo. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darme un like, suscribiros a que no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!